bienvenidas a un nuevo vídeo y esta es la continuación acuérdense que nos quedamos en la tienda de perú 134 a colonia centro estos tuvieron un costo estos kits de los 4 por 100 pesos son esos colores tú no los puedes elegir porque elegir porque ya vienen así ellos te los dan así son esos cuatro colores por 100 pesos chicas les quiero mostrar unos termos que compré ahí también los de compramos las lámparas recuerden que es donde compramos las lámparas miren vienen más grandes que los de sirena y los otros que les he mostrado estos están un poquito más grandes miren se sienten pues más pesaditos y traen esto para que congeles el vaso ya vieron y mantenga la bebida fría sí sí la verdad que si el diseño sí es diferente miren así es ese modelo vasos vasos estos costaron 98 pesos chicas 98 pesitos pero les comento que vienen como pues más grandes este es holográfico este es holográfico miren así con sus potes logra de hecho vienen estos vienen en cajas y los otros que les compraba yo en 60 que también están bien son baratos pero más chiquitos o sea son más pequeñitos como por aquí miren este este es así en rosa y pues todos vienen así con su popote 98 pesos chicas ahí en Perú donde están las lámparas en calle Perú donde están las lámparas súper baratas es ahí y me comentó la señora que muchas de ustedes muchísimas gracias quiero agradecerles que muchísimas de ustedes fueron y dijeron que lo vieron con nosotros y que creen chicas la señora ya nos permitió hacer vídeo pronto estaremos haciendo vídeo de la tienda me comenta que por la temporada solamente van a hacer las lámparas hasta donde tengan ellos en existencia porque viene todo lo que es juguetería ella me comenta que pues van a tener buenos precios buenos precios y pues este nos van a dejar hacer videito de la mercancía que les va a llegar próximamente lo cual me parece genial y quería yo agradecérselos a ustedes quería yo agradecérselos a ustedes este porque nos recomendaron y es para que vean que si funciona cada vez que nosotros recomendamos más bien cada vez que ustedes nos recomiendan a nosotros y yo se los dije yo cuando yo veo personalmente algo de algún canal yo yo sí y yo no he ido yo sí digo que voy de parte de ese canal porque aquí el punto es ayudarnos y bueno quiero mostrar y las lámparas les comento que se están agotando varios modelos entonces no se tarden chicas en ir por sus lámparas miren yo me traje esta que viene así y acá se prende miren se prende y es una ranita es como para niño no creen y viene así en su patineta como el oso pero este es una ranita me encantó como para niño porque ya ven que casi no hay cosas como para niño casi no hay cosas y la ranita esta está bien bonita todas vienen con su cargador recuerden la ranita la ranita tuvo un costo de 85 pesos chicas de 85 pesos y ya saben que le prende la cabeza y la lámpara y me traje de los otros modelos que ya les había mostrado y espero y vayan chicas este midín este lo escogió Isra por si no saben somos fanáticos de los Pumas vivimos muy cerca del estadio SEU miren es para el celular los tenían de oferta en 10 pesos sacan muchas cosas de oferta chicas entonces vayan, 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 vayan ahora les voy a mostrar esto perdónenme, perdónenme, perdónenme esto que compramos voy a, ojalá y cuando vayan digan que lo vieron conmigo para que me dejen nunca les he preguntado la neta pero les voy a decir si me dejan hacer un video Joan Juan Peñi Peña número 14 local 103 y 104 colonia centro alcaldía Cuauhtémoc me cansé ahí encontré la lámpara panda en 90 pesitos es la de panda lo padre de ellos también te prueban las cosas de 90 pesos chicas costó 90 pesos la lámpara de panda y ya les volvieron a llegar estas brochas para que vayan porque son súper 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 solicitadas y pues si se ven de calidad chicas la verdad es que si se ven de calidad miren estas son las negras son las negras blancas y miren encontré estas también miren son estas brochitas estas son como holográficas como si fueran diamantitos estas tuvieron un costo de 20 pesos chicas 20 pesos y son así en rosa fuerte y rosa clarito así esas estas costaron tres brochas son estas estas muy bien estas tuvieron un costo de tres brochas de 75 pesos chicas no es cierto 25 pesos es que no es mentira pero no lo entiendo yo digo que si no 25 75 aquí pusieron un 2 ajá de 25 pesos ahora le están súper bien miren de 25 pesotes que son estas ya vieron 25 pesos están súper bien 25 pesos wow sigo sorprendida que más compramos de ahí estas también las compré ahí ya llegaron son este es todo este kit vienen estas dos chiquititas de esponjas esta esponja más grande y viene esta estas tres brochas están súper bonitas súper 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 bonitas esas costaron 60 pesos chicas 60 pesos 60 60 60 veanlas 60 ahí es en esta tienda es donde compro la decoración venden como venden decoración como de uñas lámparas maquillaje voy a hacer un video ojalá y me dejen si van díganlas que lo vieron en mi canal menal shop para que nos nos dejen hacer un video está súper padre miren 60 pesos quedé sorprendida 60 20 25 las de sirena estas costaron 80 pesos 80 pesotes chicas y la lámpara 90 entonces está muy bien el precio que por cierto estoy muy contenta quiero mandar un saludo a coni que es una señora hermosísima 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 yo estaba parada esperando a que o sea me hiciera caso y comprar las brochas porque no podía subir ahí esa tienda está como muy angostita entonces estaba yo esperando y se me acerca una señora bien linda bien hermosa y me dice así súper despacito me dijo oye tú eres menari y yo sí y pues fue muy muy bonito es una de las primeras que se me acerca si no es que es la primera que que se me acerca y me saluda dice que me reconocí por mis muletas entonces este pues me dio muchísimo gusto nos dimos un fuerte abrazo platicamos y un beso tototototote a la señora linda Connie de Atizapán no se me olvida viene desde Atizapán hasta Peña nos contó que se desvela viendo nuestros videos este y bueno estoy muy 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 contenta así cuando me vean chicas salúdenme por favor y de verdad pues sentimos bien padre y reyó que se acercara a saludarnos así es que muchos besos y abrazos a Connie una señora hermosisísima hasta Atizapán que fue aquí afuera de esta tienda donde la vimos besos Connie ahora sigo sigo y sigo mostrándoles chicas que esto nunca acaba miren quiero mostrarles esta caja nada más que ya viene sellada son de los correctores son estos correctores esto que vienen esto me encanta porque vienen en tonos como para mexicanas se los vuelvo a repetir son colores son de los que vienen así como el amarillo el varios colores varios colores muchos colores vienen 72 piezas si no me equivoco estoy buscando donde traen las piezas si acá dice 72 piezas y viene así este tuvo un costo de acá me pusieron ahí acá de 480 fue en el plaza 18 local 27 y 28 a 480 chicas como ven 480 se me hizo muy bien muy bien muy bien muy bien el precio porque son 72 piezas a eso voy porque son 72 piezas ahora les voy a mostrar esto que me traje de con mi queridísima Sophie mi queridísima Sophie y mi Diana y a ver Diana dulce y dulce ahorita son ellas tres las que están ahí la última vez que fui todavía tenía poquitas no las tienen a la vista así es que si van y todavía tienen pues pregunten igual si se las venden si tienen por ahí son las brochas que ya les había mostrado de Avengers que están padrísimas 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 véanlas son estas brochas tienen un costo de 150 pesos y vienen así en su bolsita son las brochas de Avengers vienen así en bolsita ya está me traje estas también que solo ya le quedaban dos modelos que es ese y este estas dos me traje estas sombras no sé si ya se las había mostrado la verdad no recuerdo no recuerdo si ya se las había mostrado pero se las vuelvo a enseñar para que se vuelvan a enamorar estas tienen un costo de 55 pesos vienen así la presentación tienen un super mega espejísimo y así vienen ya vienen con su brochita están bien padres están bien padres 55 pesos pero les comento estas ya son de los que traen brochita ya vienen con su brochita incluida son estas la nude que cuesta 80 pesos o 90 algo así no recuerdo miren viene así y son estos los colores se ve super padre esta no trae espejo si creo que les cuesta 80 pesos es así viene la nude la grande la jumbo esta estas también están bien padres miren miren quiero que la vean viene así es así y dejen la cubro porque seguramente trae su espejo y estos son los tonos vean que hermosos están si los ven están super padres y es esta sombra ahorita les digo el precio espérenme tantito bien así en las los precios de la sombra se las voy a estar dejando ahí por ahí en alguna parte de la pantalla mientras les muestro la de taco 50 pesos miren viene así está bien chistosa esto yo digo que si no que si entra como si te gusta coleccionar cosas como chistosas aparte los colores están super padres super fregones entonces yo digo que pues está bien está muy muy bien ahora cual les voy a mostrar otra que me traje como 20 mil sombras chicas miren esta viene así obviamente la voy a tapar porque ah no esta no trae esta no trae espejo miren vienen así los tonos y los voy a estar dejando por ahí les voy a estar dejando por ahí los los precios chicas los precios de las sombras pero si quiero que las vean para que sepan luego que elegir porque luego no no este nada más vemos como las sombras por fuera y ya no supimos que colores traen y ahí les voy a dejar los precios en la pantalla en alguna parte de la pantalla les voy a les voy a estar dejando los precios esto tampoco trae creo que estas son de las de 50 pesos chicas miren viene así también está muy bonita viene así y es esta brilla bien padre como iris vicente son estas me encanta porque Lili las da ya con su bule burbuja también aproveché y traje unas cosmetiqueras miren esta está bien padre estas las tienen de oferta en 35 pesos chicas y está súper grandota miren me gustó el cierre viene súper bien bien reforzado y viene forro miren 35 pesos y son varios colores este igual está bien padre miren dice victoria dice victoria y miren acá adentro trae su asita para ponérsela acá acá digo y trae su pompón que es como pues un plus no creen el pomponcito también 35 pesos chicas las tienen de oferta a este también está bien padre está creo que estaba en ahí no sé ahí les dejo los precios chicas si no los voy a dar mal y no quiero quedar les mal mejor les doy los precios miren voy 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 esta última nuts ay no inventen está bien padre esta no trae esta no trae este déjenlas pongo una nota viene así vean este está bien padre este color me gustó un buen esta es como tu paleta como para ponerle en el centro de este de tu ojo de tu maquillaje ya que hayas terminado como esos colorcitos se ven muy padres muy tenues muy a la temporada y me gustaron chicas me gustaron me gustaron ahí también les dejo el precio de esas y ahí quiero mostrarles estos que también me super encantaron también les voy a dejar por ahí el precio les voy a dejar por ahí el precio para que los vean para que vean esta prensura recuerden que todo esto que les estoy mostrando es en plaza 18 local B 21 plaza 18 local B 21 son estas preciosuras que miren aurora se llaman aurora porque trajeron de varios y este es el aurora miren ustedes han de creer que es puro así como puro glitter pero no es también como es como el indiscente también de color es más la tapa esta hermosa no inventen están bien padres miren miren este este es el que traigo aquí miren me lo probé allá me lo puse y este se vieron con esos estos 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 miren y se ven súper padres la tapa están muy bonitas las tapas también por ahí les dejo el precio de cuánto costaron pero estos son aurora recuerden que aunque sean esmaltes por ejemplo ahí venden camal venden camaleón esmalte secado normal camaleón esmalte secado normal ojo de gato pero son más caros o sea siempre cuando traen un efecto extra estos son aurora y por ahí les voy a estar dejando el precio y recuerden que esta es la tienda y hay dos videos de esa tienda que es Manuel de la Peña y Peña número 18 local B7 Corona Centro área 1 delegación Cuauhtémoc para que vayan chicas vayan de verdad vayan vayan les va a encantar la tienda luego la ven vacía porque todo con todo arrasan chicas de verdad van y te quieres llevar todo de ahí por los precios no les miento esto fue lo que compramos ahí les voy a mostrar otros cubiertos pero no los encuentro chicas de donde compré estos pero no los encuentro ya los encontré miren son estos ahí van estos son cubiertos estos tienen un costo de 35 35 si 35 ay ya tiré mis barrasquitos de 35 pesos mayoreo 35 pesos mayoreo que son estos pero estos ya son de metal de acero inoxidable me dijo miren son los palillos el tenedor y la cuchara ya vieron así vienen así igual vienen en su estuche no sé pero se desprenden miren así creo que esto se jala pero no puedo miren así estos de acero inoxidable costan 35 pesos mayoreo hay de varios colores de estos si hay de varios colores no son popotes chicas son palillos 35 pesos mayoreo están super bien y estos que les había mostrado son como de plástico todos estos son los de 4 por 100 entonces para que vayan chicas estos son en Perú donde ya les había dicho al principio del video donde compro las lámparas y todo eso y miren esto compré en plaza me andan espantando aquí chicas por hacer todo esto tan noche no espanten miren estos son popotes de acero inoxidable pero hay unos que costan 25 pesos 40 pesos y cambian pero estos miren vienen como membretados tren escopetilla y vienen 1 2 3 4 popotes normales bueno 2 rectos 2 curvos y este que es para los batidos este grandotote este popote grandotote para los batidos y miren también padres no creen 60 pesos esto fue en plaza peña 14 en los locales del medio para que vayan y lo busquen chicas y quería mostrarles estas que me están preguntando de las etiquetadoras donde las habían mandado en plaza 13 que estaban en 50 pesos está agotado pero encontré estas que están en peña 18 planta alta justo al lado de Miss Cherry y casi de frente del local de Liliana que el local de Liliana es el B7 entonces vayan chicas ahí las tienen si ustedes van observando es al ladito de Miss Cherry van a ver ahí las etiquetadoras tienen de precio esta tuvo un costo de 55 pesos chicas 55 pesos miren así la etiquetadora por si quieren pues vayan y la adquieran porque estas se acaban y estas traen así miren su esta es tinta traen su tinta déjala abro porque creo que nunca he abierto una y vienen así en su bolsita véanlas también viene con este rollo como de regalo aquí está y ustedes de aquí le van moviendo tienen un seguro me parece bueno por aquí está el seguro y ustedes le van moviendo y aquí están los números ya vieron son los números tú le vas moviendo aquí aparece el precio y ya puchas aprietas aquí puchas y etiquetas puchas y etiquetas se vieron y trae su segurito viene con seguro están muy padres no estas cuestan 55 pesos mayoreo puedes llevar tres cosas diferentes iguales esa tienda tiene de muchas cosas y si no sube 10 pesos saldría en 60 en 60 en 65 pesos pero aún así está bueno yo siento que está bien el precio porque en otros lados te las dan hasta en 80 pesos mínimo o sea ahí mismo empeña pero en otros locales y aquí estaría costando 65 si solo compramos una pero pues todavía está bien y es que pues yo creo que si les conviene todavía chicas para las que ya tienen sus puestecitos y ya no les anden preguntando a cada rato el precio etiquetan todo ahora sí creo que ya es todo lo que quería mostrarles ah no es cierto miren ya ven ahí mismo donde compré esta etiquetadora compré esta calculadora que me costó 45 pesos viene ya no sé si han observado pero luego las calculadoras se les van borrando los números estas ya vienen con protección para que no se les borre y hablan como en chino traen aquí su sonido quién sabe están bien raras me enseñó una y el muchacho y se veía así y ya esta es mía miren está bien es de pilas a mí me gustó no sé ustedes y ahora sí me despido eso fue todo por el video que creen chicas que había hecho una lista para mandar saludos y no la encontré porque voy anotando las voy anotando las voy anotando y no la encontré pero ahora sí prometo que en el próximo video les mandaré a todas saludos a todas a todas las que voy a anotar de mi libreta entonces espero y les haya súper gustado este video ahora sí nos vemos bye